También me cae 8, muy bien, me cae 8, no, me cae bien, 8, muy bien Hey, que onda vatos, como están? Hoy vamos a hablar de un tema un poco mamón, digámoslo así Bueno, ya sabrán todo lo que pasó con el canal de la gran B La mierda Como lo conocen, ya saben a quien me refiero Pues, yo voy a dar mi término de otras historias que no saben sobre el tema del canal B Aquí solo consumimos cosa buena, si no te gusta, vete al canal de algún reggaetonero Te puedes ir si quieres, aquí no eres bienvenido, ¡Puerco! Bueno, lo que pasó fue simple La caballona, ahí está la Lizbeth Rofreggios Mamona Bueno, esto pasó ya hace algo No quise subir video porque ya ven como es el canal de la gran B La mierda Y sus mamadas Pero bueno, ahora me vale cacahuata realmente Lo que pasó es que en un video del canal B Hecho por la caballona La Lizbeth Rofreggios, esta cara de caballo Bueno Hizo un video directamente en la ciudad donde yo Bueno, yo vivía antes de donde vengo, ¿verdad? Y fue, es un video que ahora les muestro ¿Cuál es el que me refiero? Sobre El patrón que está ahí en mi ciudad Si quieren buscar el video es Este Este de aquí arriba, perdón Que dice Visité un cementerio y se me subió lo muerto O sea, es algo pendejo No tiene ni siquiera que ver Y no sabe ni siquiera lo que es sobre el muerto Y ven esa cara que hace la pendeja Esos son los dramas que estuve haciendo Todo el pinche video pendejo Ahora Igual Yo lo busqué así Mira que aquí puse en Malvadamund La mierda Te va a titrar en la ciudad donde yo vengo Para quien no lo sepa Como lo ven Así lo pueden encontrar El video de esta mierda de asquerosidad de persona Fue hacer dramas exagerados de fantasmas y pendejadas Cago en vuestros muertos Porque Bueno Haciendo un puzzla hacia mi Y a mi canal Y hacia mi familia Porque fue directamente a la tumba De mis parientes Mis abuelos A burlarse En frente de la tumba Y ahorita las voy a mostrar Además de eso Todo el video fue Fue simplemente Estar diciendo ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Shit! 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 ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Shit, my madre! ¡Shit, fuck me! Así vi en la mona la vieja. Y el patinero estaba así como de... ¿Qué feo con tu vida ya? En realidad ese video es medio gracioso porque se nota lo falso que es... ¡La mierda! Bueno, lo falso que es el canal B. Bueno, lo que pasó es que... En ese video, iba caminando y se paró justo enfrente de la tumba de mis abuelos y dijo... ¡Ve una cabeza flotando! Así bien paniquea la morra. Así es, así es, primo Luca, así es. El patinero estaba así como de... Así pinche loca, yo no vi nada. En fin, aquí el punto es... Es que se podrán ver mi primer video, les dejo el link en la descripción. Yo hablé sobre la cabeza flotante que había en la casa de ahí, de esa ciudad. Y de los niños fantasmas y todo el show de eso. Me parece un poco extraño, ¿no? Que haga referencia a eso directamente en la... En la tumba de mis abuelos. Y diga una referencia de la cabeza flotante en la que... No es algo que vayas a decir en un panteón. Dirías un fantasma o algo así. Obviamente estaba haciendo referencia a mi video. Tratando de burlarse hacia mi persona. Y hacia... Mis parientes fallecidos. Lo cual me parece un poco irrespetuoso, sinceramente. Demasiado. Incluso para este mierda de canal. Que bueno, ya han tenido muchos problemas. Y realmente espero que... Tu canal de mierda se cae por completo. Porque... Es... Peor que las pinches de la nube. Es algo peor que la Rosa de Guadalupe, por Dios. Y créeme que para ser peor que la Rosa de Guadalupe. Significa que estás haciendo una porquería de... La mierda. Horrenda. Bueno. No puedo mostrarles el video. Tal vez... Muestrar algunas partes. Pero... Voy a mostrar imágenes. Es lo que yo quiero mejor. Para evitar que me... Me censuren. No me censuren. Me evitar que me quitan el video. O cualquier cosa. O sea. No me importa si no lo monetizan. Obviamente yo no tengo monetizados mis videos. Pero... Me gustaría que no me quitaran el video. ¿Verdad? En fin. Aunque lo llegaron a hacer así. Volví a resumirlo. Porque... A mí me vale verla. Solo quería contarles esta parte de la historia. No puedo mostrarles el video. Solo quiero darles mi opinión sobre este tema. Porque... Como ya lo dije. Es demasiado respetuoso de parte de ellos. No quise hacer... Algún drama o lo que sea. Mientras habían hecho ese video. Pero ahora... Aprovecho la oportunidad de que... Han caído donde se lo merecen. En lo más bajo. Cago en vuestros muertos. Seguramente os gusta el reggaetón. Os gusta la mierda. Mierda de compañía. Si se puede llamar compañía. Bueno. Aprovecho para darles... Este secretito. De... El canal B. Que no sabían. Ahora se preguntan... ¿Por qué este mierda de canal me haría un video hacia mi persona insultando a mí? Si solo no tengo casi suscriptores ni nada de suerte. Cago en vuestros muertos. Seguramente os gusta el reggaetón. Os gusta la mierda. Por el simple hecho de que... Fue muy famoso aquí en esta red social. Pero yo llegué a hacerlo en redes sociales como Facebook. Bueno. También utilicé mucho Whatsapp. Pero mantenía mi... Identidad oculta. Así que... Bueno. Eso es otro asunto. Sinceramente yo creo que es por eso. Y no tengo otra idea. Simplemente es estúpido. Es estúpido para mí que... Hayan tomado la paciencia absurda para ir a visitar mi ciudad. Para ir a la tumba de mis abuelos. A insultarme directamente. A hacer referencias de mi primer video. Y de mis historias personales. De mi vida con los fantasmas y cosas así. Es desagradable. Y inexactable realmente. Bueno. Solo quería dejarles esta información. Datos. Ya saben. Suscríbanse. Compartan. Y nos vemos luego. Aquí no eres bienvenido. ¡Puerco! Y si además tienes pelo. Te puedes ir. Volver. Para solo volverte a ir. ¡Cerdo!